En medio de la fiebre por el running, que suma cada vez más fanáticos, vinimos a la maratón Musa 5K, un recorrido por las pizzerías de Corrientes para saber cuál tiene la mejor pizza. Es una maratón caminando, de verdad, recorriendo toda la avenida Corrientes, probando pizza al corte en las pizzerías tradicionales que sirven, que siguen ofreciendo pizza al corte. Siempre se mantiene el espíritu de la convocatoria, que es que cualquiera puede participar, así que no sabemos realmente cuánta gente puede venir, pero puede ser 300, 400, 500. ¿Estás preparada para la caminata de 4 horas? Sí, estoy preparada. Sí, sí, sí. No camina desde la mañana. No sentís culpa, porque vas caminando y decís estoy en la maratón y comes pizza, así que está genial. Estoy preparado para comer pizza hasta que terminemos. Si tengo que arrastrarme para comer la pizza no hay problema. La verdad que ya estoy un poquito cansado, pero bueno, vamos para la próxima porción. ¿Cómo te preparaste para la maratón? Ayunando. Morfando, comiendo, buscando las que no están dentro del circuito. No como desde anoche, vengo haciendo ejercicio durante tiempo, comiendo en este caso, haciéndole honor a la maratón. Todo el año comiendo pizza, como se debe. Comiendo pizza. Gracias, ¿eh? Bueno, acá tengo mi porción de pizza. Vamos a ver qué tal está. Está muy buena, pero no sé si llego a la octava, ¿eh? Vamos a ver. Contame, ¿cómo está esta pizza? ¿Viene bien? Está increíble. Tiene mucha muzzarela y la masa está buena. Viene muy bien. La pizza realmente se esfuerza en presentar un buen producto y encima te dan un vaso de moscato, así que ni qué hablar. ¿Llegamos a lo del hijo? Con una pizza se llega. Y mirá, no sé, yo estoy tratando de llegar. O sea, yo voy a tratar de no manchar el nombre de mi familia, digamos, y hacerlo con honor. Con cinco kilómetros recorridos y ocho porciones de pizza en la panza, nos despedimos de la maratón Musa 5K. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.